En los atrios estoy, Señor Jesús Vengo ante Ti para ofrecer Mi alabanza y gratitud Tú eres digno, mi Jesús De recibir la gloria y el honor Aquí estoy, Señor, ante Tu altas Vengo ante Ti con todo mi ser Obra ahora en mi interior Hazme un nuevo corazón Dirigido por Tu Espíritu, Señor Y vengo a ofrecer Mi Señor, mi corazón En adoración Déjame entrar al santo lugar Yo te quiero adorar Gloria a Dios Cristo, gracias, Señor Oh, pongo mi ser A Tus pies Cual perfume Cual perfume De gran dolor Yo quiero llenar Al santo lugar Con mi adoración En los atrios estoy, Señor Jesús Vengo ante Ti para ofrecer Gloria a Dios Gloria a Dios Mi alabanza y gratitud Tú eres digno, mi Jesús De recibir la gloria y el honor Aquí estoy, Señor Señor, ante Tu altas Ante Tu altas Vengo ante Ti con todo mi ser Obra ahora en mi interior Y hazme un nuevo corazón Dirigido por Tu Espíritu, Señor Vengo a ofrecer Mi Señor, mi corazón Gloria a Dios Canta esa frase, Señor En adoración En adoración Déjame entrar al santo lugar Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias, Padre Espíritu Santo De Dios Gloria a Dios Hoy pongo mi ser A Tus pies Cual perfume Díselo, díselo al Señor En esta noche Gloria a Dios Yo quiero llenar Al salto Al salto Al salto Al salto Al salto Te quiero adorar Te quiero adorar Coral Con mi adoración Y pongo mi ser a tus pies Cual perfume de grato olor Yo quiero llenar al santo lugar Con mi adoración Y vengo a ofrecer mi Señor Se siente la caricia del Maestro Con mi adoración Déjame entrar al santo lugar Con mi adoración Y déjame entrar al santo lugar Con mi adoración Y déjame entrar al santo lugar Gloria a Dios, aleluya Díame Señor Con mi adoración Gloria a Dios Aleluya